Hola amigos, mi nombre es Sean Carpenter, abogado de inmigración con el bufete de abogados Wilner y O'Reilly y hoy día hablemos de los casos VAWA. VAWA es un tipo de caso donde uno que es maltratado o víctima de maltrato o abuso de parte de un esposo residente o ciudadano americano o en algunos casos con un hijo ciudadano americano de 21 años o arriba está maltratando o abusando a sus papás, un tipo de caso que es muy menos conocido. Todo el mundo ha escuchado de la visa U donde cualquier tipo de caso de violencia, si hay una denuncia de la policía se puede solicitar visa U. VAWA es diferente, no se requiere reporte de la policía, se puede mostrar por medio de declaraciones escritas, evaluación psicológica y otros tipos de evidencias, se puede ganar ese tipo de caso. Hemos estado recibiendo muchas preguntas sobre el maltrato de hijo a mamá y papá, eso puede ser verbal, psicológico, lamentablemente así sucede y eso también ayuda para curar el problema de la necesidad de salir del país. Quizás han escuchado que si un hijo está pidiendo a sus papás y no entraron con visa, no lo pueden hacer porque no hay perdón por hijo. En este caso no se ocupa perdón y no tendrían que salir y pasar el castigo de los 10 años. Si creen que pueden tener un caso de este tipo, llámenos por favor o pónganse en contacto con nosotros por medio de la página web y aquí estamos listos para ayudar. Muchas gracias.